Música Ok, carnalitos de World, Patio de Maldita Vecindad y los hijos del Quinto Patio los invita a que sigan a Maldita Vecindad en todas nuestras redes sociales, las clásicas y por otro lado concretamente queremos invitarlo al 360 Revolution Skafest que se va a llevar a cabo el 12 de abril en Huahuetoca chequen el cartelazo, no se pierdan esta experiencia y nos vemos por allá Música 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 Música